Qué guapo Mirad chicos Ahí está cerca suave Desierto, desierto Aquí está varios Aquí está varios Esos cabecillos que se mueven Sí, es verdad Se ve ahí por el bosquecillo ese Como más Con los árboles Por aquí hay gente cruzando el río Unos jardines chulísimos Eso debería ser Lo más parecido a la Medina Pero bueno, muy chulo Y ahora vamos a ver la parte de arriba de la flotificación Es totalmente Con Alcazar